Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Sobi. El día de hoy quería compartir con ustedes que es vivir en una casa y tener un huerto sin agua potable. Como muchas personas saben o me han seguido, a las personas que me siguen en las redes sociales saben de que en ese huerto no tenemos ese líquido vital que tanto se necesita el humano. Y la razón por la cual la tenemos no es que no la querramos tener, sino que por la política que está acá no tenemos ese derecho, le dicen acá. Entonces, igual, ese es un problema que teníamos del agua, pero a veces, como siempre he dicho, a los problemas hay que entrarle soluciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Es, construimos una cisterna para recolección de agua de lluvia. Esa cisterna mide 3 metros cúbicos, estamos hablando de 27 mil litros de agua. Entonces, todas las veces que llueve, nosotros recolectamos esa agua de lluvia y de ahí ya la usamos para el huerto, para lo que sí es necesario regar. Porque si está lloviendo, el huerto está mojado, no hay que regar y la mayoría de agua se va para dentro de la casa. Allá dentro de la casa nosotros tenemos un sistema de filtración de agua, ya para ya serla potable, ya para poder disfrutarla. Entonces, una persona me estaba haciendo, quería, más que todo quería hacer este video porque una persona me estaba diciendo, ¿realmente se puede tener un huerto sin agua potable? Y solo depende de la lluvia, yo les puedo decir, sí se puede. Aquí yo tengo la prueba, todo lo que ustedes ven detrás de mí es de pura agua de lluvia. Yo no, hemos, de hecho, creo que hemos comprado una pipa de agua, pero esa pipa de agua de 7 mil litros la usamos directamente para la casa. O sea, que para acá, para el huerto, todo lo que ustedes ven es pura agua de lluvia. Y como le he hecho para no tener que estar regando acá a ratos, he hecho muchas formas. Trato la manera de usar pura materia orgánica en los bancales, en las jardineras, para que retenga más la humedad. Y también uso el acolchado, el acolchado, el mulch, como se le dice, para que retenga esa humedad y no haya mucha erosión. Porque, como saben, cuando el sol viene y le pega a la tierra y la tierra no tiene nada, es cuando comienza la erosión. Acá les quiero mostrar un poco. Luego, miren, aquí, hoy estamos temprano en la mañana y este es mi suelo. Miren, este, lo que está haciendo el acolchado. Ayer no llovió. Pero vean, este es un suelo que está vivo. Aunque dejara de llover unos 3, 4 días, este suelo todavía va a estar mojado. ¿Por qué? Porque hemos ido construyendo esas capas de materia, hemos ido poniendo esas capas de materia orgánica para que retengan la humedad. Es lo mismo con los bancales. Siempre los tengo que regar. Cuando no llueve más de 2 a 3 días, ahí sí es cuando tenemos que regar. Pero, por ejemplo, ayer, antier llovió, ayer no llovió. Hoy no sé qué va a pasar. Entonces, lo único que voy a regar hoy van a ser unos almácidos porque todavía están creciendo y sí necesitan de nosotros. Pero cuando las plantas ya están establecidas, ellas mismas tienen que ver cómo salen. Porque tampoco nosotros somos niñeros de todas las plantas. Tenemos que estar viéndolas todos los días. Ellas tienen que ver cómo salen por sí solas. Tengo alrededor de 15 a 20 árboles frutales. Y ustedes saben, cuando uno siembra árboles frutales ya no necesita ponerle tanto trabajo. Entonces, regresando al punto, ¿qué es vivir? ¿O se puede vivir tener un huerto sin agua frutable? Les quiero decir que sí se puede, amigos. Muchas personas piensan de que el agua es vida y sí es vida. Pero si uno viene y trabaja con la naturaleza, uno puede sobrevivir, uno puede salir adelante. Tienen que meterse eso a la cabeza. No solo vengan. Es que, por ejemplo, muchas personas no quisieron comprar esta casa. Y gracias que no la compraron. Pero muchas personas no quisieron comprar esta casa porque dijeron, es que no tiene agua, no tiene agua. ¿Y qué vamos a hacer para el agua? Si bien se hubiera podido comprar una pipa de agua. Acá una pipa de agua es de 7 mil litros de agua. Entonces, ellos pueden venir y pueden comprar esa pipa de agua. Y nosotros tenemos, aparte de la cisterna, tenemos tres tinacos para mantener el agua ahí almacenada. Uno es de 2 mil, dos son de 2 mil 500 litros y uno es de 1 mil 200 litros. Ahí estamos hablando de 6 mil 200 litros. Y si ustedes se ponen a pensar, una casa no necesita 6 mil 200 litros al día. Nosotros, antes, en la propiedad que vivíamos anteriormente, nosotros usábamos 4 metros cúbicos de agua. Cada metro cúbico de agua tiene mil litros. O sea, que nosotros usábamos 4 mil litros de agua al mes. Y ahí nosotros regábamos el huerto. Siempre teníamos, ahí usábamos agua porque como teníamos, la podíamos gastar. Pero acá que no las tenemos, las tenemos que aprovechar bien. Tenemos que ser sabios a la hora de usarla. No vivir, por ejemplo, de que antes yo venía y me daba un baño de 30 minutos, 20 minutos. Me gustaba estar ahí en el agua caliente. Ahora vengo, me meto a la regadera y si mucho, tardo bañándome unos 2 a 3 minutos y voy para afuera. ¿Por qué? Porque quiero almacenar esa agua lluvia. Entonces, amigos, solo les quería mostrar esto de que sí se puede tener un huerto con pura recolección de agua lluvia. Y también se puede venir y tener una casa. Se puede vivir solo con agua lluvia. Solo hay que filtrarla. Y también hay que tener un lugar donde almacenarla. Ese lugar tiene que estar lo más limpio posible. Porque acuérdense que esa agua, de ustedes, entre más sucia está, va a costar más que sea filtrada. Espero que les haya respondido la pregunta que me habían hecho. Si realmente es posible tener un huerto y si se puede vivir solo con agua lluvia. Y la respuesta sí es. Solo que hay que hacer su tarea, hay que investigar bien, hay que prepararse antes de venir y tirarse a este tipo de cosas. Esta idea que yo, el sistema que implementé acá en mi casa, en mi huerto, fue un sistema que yo le copié a una persona que vive en Arizona, en Estados Unidos, de que él vive en la pura selva. Y como muchos saben, en Arizona es una zona desértica. Entonces, esa persona vino y se fue a lo más lejos que se podía ir de la civilización. Hizo un sistema de recolección de agua lluvia. Y él está viviendo feliz. Entonces, yo dije, si él lo pudo hacer, ¿por qué no lo pudo hacer? Y acá en Guatemala, que llueve mucho, entonces, solo es de venir y trabajar con la naturaleza. Como les digo, espero que les haya gustado el video, que les sirva. Y cuídense. Dios los bendiga. Adiós.